Kim Kardashian ha vuelto a ser honesta sobre su psoriasis. Para aquellos que no lo saben, la psoriasis es una enfermedad autoinmune que provoca la aparición de manchas rojas y escamosas en la piel. A Kim le diagnosticaron esta afección por primera vez cuando tenía 30 años. En un episodio del 2011 del reality Keeping Up With The Kardashians, en el que se documentó cómo había descubierto su padecimiento, se reveló que Kris Jenner también tiene psoriasis y se mostró a Kim admitiendo estar muy preocupada por la forma en la que la enfermedad podría afectar su carrera. La gente no entiende la presión que tengo sobre mí para lucir perfecta. Cuando gano una libra, aparecen los titulares. Imagínense lo que me harían los tabloides si vieran todos estos brotes, señaló ella frente a las cámaras en ese entonces. Sin embargo, en los años transcurridos desde que se emitió ese episodio, Kim se ha vuelto cada vez más sincera al hablar sobre la enfermedad que padece. En el 2019, la Socialité compartió una foto cruda de su pierna cubierta de manchas rojas y admitió que había probado numerosos remedios para deshacerse de ellas. Esto sin ningún resultado. El mes siguiente, ella publicó una foto de otro brote, pero ahora en su rostro. Y solo un poco después de esto, habló sobre su condición con un poco más de detalle en Push, el blog de estilo de vida de su hermana Courtney. Y ahora, en una nueva actualización, esta semana, para ser más exactos el día de hoy, Kim ha vuelto a ser sincera sobre su psoriasis. Hace unas horas, a través de sus historias de Instagram, la madre de cuatro compartió una serie de videos en los que reveló que actualmente estaba tallando con un brote bastante grave de psoriasis, el que se ha extendido por toda su pierna. Mostrando las llagas en su piel, ella dijo en su primer clip, ¿Qué tan loca es mi psoriasis en este momento, muchachos? Se sube por toda mi pierna. No sé qué está pasando, pero tengo que resolver esto. Es muy loco. Además, escribió sobre el video, no voy a mentir, esto es doloroso. No estoy segura de cuáles son mis factores desencadenantes. No he cambiado mi dieta, lo he probado todo. La psoriasis apesta. Posteriormente, en un segundo audiovisual, Kim señaló que quería compartir su experiencia con sus fans y dijo, por lo general, solo tengo en este lugar, señalando la parte baja de su pierna. Pero ahora puedo decir que se extiende por toda mi pierna, sube por mi pierna y sube por mi muslo. Así que sé que es hora de resolver esto, concluyó ella en su presentación. Lo curioso es que a diferencia de lo que sucede con la mayoría de sus posts, los que reciben tanto amor como hate por igual, esta serie de publicaciones hechas por Kim Kardashian han sido muy aplaudidas en redes, pues muchas personas han alabado el enfoque sincero de la famosa al documentar la realidad de la condición de su piel. Aprecio lo transparente que siempre ha sido con esto. Parece muy doloroso e incómodo, Kim, pero aprecio que muestres este lado tuyo. Realmente aprecio tu vulnerabilidad. Son algunos de los muchos comentarios que los usuarios están dejando caer en Reddit alabando la manera real y honesta en la que Kim está abordando el tema. Gracias por ver el video.